Me enfrento muy seguido a que en algunos momentos el cómo se sientan las hace llegar a pensamientos que no son reales. Si de pronto fallo en un partido, me siento triste y la tristeza me puede llevar a sentirme que soy la peor jugadora. Si de pronto había estado convocada a Selección Nacional y hoy no lo tengo, puedo llegar a sentirme insegura, puedo llegar a sentirme inferior, o mi cerebro a veces me puede hacer creer que no voy a lograr lo que yo espero. O puedo tener tres juegos buenos y fallar o no acertar en algo y mi confianza se puede ver un poco invadida, un poco afectada por cómo me siento. Si es algo a lo que me he enfrentado mucho, trabajar con las emociones, identificarlas y sobre todo lograr regularlas. Porque como mujeres se nos permite todo el tiempo expresarlas y es algo muy bueno, pero hay momentos para todo. Yo creo que como el reto principal que me he encontrado es ese y hay un segundo que es lograr mantener el foco atencional. Cuando digo foco atencional me refiero a todos tenemos que tener un para qué. Algo muy fácil de perderse actualmente es ¿para qué estoy aquí? Cuando el para qué está claro, aunque hayan obstáculos, podemos vencerlos. Mantener el foco atencional, el ideal es en ti. No hay jugadora de alto rendimiento que pueda encontrar un equilibrio o pasarla bien si su foco atencional no es interno. ¿A qué me refiero? Entreno bien, como bien, duermo bien, no me quedo con nada, entreno con intensidad, esfuerzo, voy a la psicóloga, tengo buenos hábitos y aún así no juego. Que es algo muy común en primera. La mayoría o el promedio de las jugadoras que hacen, como no estoy teniendo la recompensa que yo espero, entonces dejo de comer bien, ya no me duermo temprano, ya no le meto con la misma intensidad, ya no voy al gimnasio. Y ese es el error más grande, porque al final no juegas o no trabajas para el técnico, trabajas para ti. El primer paso es convivir con la derrota, sentarte a comer con ella y ver qué te va a enseñar la derrota. Sobre todo porque la liga en algún momento puede llegar a tener pocos partidos con esta dosis, que sí son dosis de liguilla. Estamos como las tusas menos expuestas a este tipo de aprendizaje. Y para poder ganar, primero hay que saber perder, porque como equipo tenemos que saber hacer ante un marcador adverso, ante un rival que te propone y te juega bien. Y cómo soy yo de manera individual y cómo somos todas cuando estamos en una situación así. Porque normalmente no nos vemos en situaciones así. Para mí esto nos acerca más de lo que pareciera que en realidad nos aleja. ¿Cómo trabajas? Conviviendo con ella. Dos, aprendiendo de ella. Y tres, primero, mirarme a mi jugadora al espejo individualmente, cómo contribuí a eso. ¿Qué es trabajable de aquí a que termine el torneo? Si identificas cuatro cosas trabajables, enfócate en una o dos que pueden aportar mucho al equipo. Y nosotros como cuerpo técnico, dónde falló la parte psicológica, dónde falló la parte táctica, la técnica, la física. Y trabajar en apretar para no tropezar con la misma piel. Y sobre todo, estar juntas.